Y quisiera iniciar por la relativa a los jardines. Nos está pidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerca de 4 millones de pesos para jardinería. Y tenemos aquí las diapositivas. Este es el edificio de Pino Suárez II. Lo he visitado en diversas ocasiones. Como todos ustedes podrán advertir, pues no hay jardines en Pino Suárez II. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Esta es una sede alterna también de la Corte en la calle de 16 de Septiembre. Un edificio histórico muy bonito, que además tiene área de lectura y demás. Tampoco tiene jardines. La siguiente, por favor. Este es el edificio de Revolución, donde también hay juzgados y tribunales. Solamente hay unos árboles, pero están en vía pública. Tampoco hay jardines. Es importante decir que en esta partida, como cualquier otro ejecutor de gasto, porque lo podrán ver en cualquier otra dependencia y entidad, traen presupuestada la mayoría recursos en esa partida. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de jardinería cosmética. Ahí pagamos, como acabo de señalar en el concepto del clasificador, todas las actividades de fumigación y exterminación de plagas de los inmuebles. Y eso implica no solamente jardines. Esta partida y esos recursos, pues en las instituciones que tienen áreas verdes, pues es como muy fácil de identificar para qué se destinan. Pero dado que ahí pagamos, igual que el resto de los ejecutores de gasto, pues otro tipo de actividades tal y como está establecido en el clasificador. Es importante decir que nuestro clasificador en el Poder Judicial está homologado al de la Administración Pública Federal y es el que se utiliza para integrar el proyecto de presupuesto. Entonces, si ustedes revisan el clasificador por objeto del gasto de la PF, encontrarán una definición, un concepto muy similar a este. Entonces, ¿por qué estamos pidiendo eso? Pues porque tenemos que atender 42 inmuebles a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese ejercicio escrupuloso, nos dimos a la tarea de analizar algunas de las partidas que están contenidas en este documento. Y quisiera iniciar por la relativa a los jardines. Nos está pidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerca de cuatro millones de pesos para jardinería. Y tenemos aquí las diapositivas. Este es el edificio de Pino Suárez II. Lo he visitado en diversas ocasiones. Como todos ustedes podrán advertir, pues no hay jardines en Pino Suárez II. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Esta es una sede alterna, también de la Corte, en la calle de 16 de Septiembre. Un edificio histórico muy bonito, que además tiene área de lectura y demás. Tampoco tiene jardines. La siguiente, por favor. Este es el edificio de Revolución, donde también hay juzgados y tribunales. Solamente hay unos árboles, pero están en vía pública. Tampoco hay jardines. Siguiente, por favor. Los diputados de oposición nos mencionaron que la jardinería se refería a las casas de la cultura jurídica. También nos dimos a la tarea de analizar. ¿Puedes acercar, por favor? Esta es la casa de la cultura jurídica de Aguascalientes. No tiene jardines, tiene ocho macetas. Siguiente, por favor. Esta es la casa de la cultura jurídica de Michoacán. Tampoco tiene jardines. Pueden advertir, hay seis macetas en el patio central. Siguiente, por favor. Esta es la casa de la cultura jurídica en Morelia. Tampoco tiene jardines. Tiene algunas macetas ahí en el rincón. Siguiente, por favor. Esta es la casa de la cultura jurídica en Pachuca. En el corredor, pues, se observan también ocho macetas. Siguiente, por favor. Esta es la casa de la cultura jurídica de Querétaro. Tampoco tiene jardín. Tiene algunas macetas. Quizá lleguen a una decena. Siguiente, por favor. Esta es la casa de la cultura jurídica de Saltillo. Bueno, se observan solamente ahí algunos árboles en un costado, un par de enredaderas y dos o tres árboles, pero no veo jardines. Siguiente, por favor. Esta es la casa de la cultura jurídica de Tepic. Igual, supongo que está en el centro por la arquitectura. Tampoco veo jardines. Siguiente, por favor. Esta es la casa de la cultura jurídica de Tlaxcala. Tampoco tiene jardines. Son macetas. Siguiente, por favor. Esta es la casa de la cultura jurídica en Toluca. Tampoco tiene jardines. Siguiente, por favor. Esta es la casa de la cultura jurídica Zacatecas. Tiene algunas macetas. Tampoco tiene jardines. Siguiente, por favor. Bueno, ahí terminamos la muestra. Entonces, ni la Corte ni las casas de la cultura jurídica tienen jardines. Mi opinión, presidente, es que es insostenible esta partida de jardinería que solicita la Suprema Corte. Pero también estamos abiertos a comentarios sobre por qué pedir cuatro millones para jardines que no existen. Ahora, aquí, en el caso de los salarios, que por supuesto el capital humano es muy importante, quisiera que nos confirmaran si los datos son correctos. Vienen con claves, por supuesto, en la primera columna izquierda de los trabajadores del Poder Judicial Federal, incluyendo a magistrados y a jueces. Claro está. La clave CF 10.10.1 es consejera o consejero de la Judicatura. Tiene un sueldo tabular anual de 3.525.000 pesos. Si pueden ir a la derecha, por favor. Prestaciones de ley de 696.000 pesos. Bono de riesgo, pago de riesgo de 639.917 pesos. Condiciones de trabajo, 3.590 pesos. Y después, seguros y demás. Fondos de ahorro. Y lo que me interesa es el total bruto. 5.529.000 pesos para consejeros de la Judicatura. Preguntarles si el dato es correcto. Porque entonces implicaría un salario, bueno, no, perdón por el término, un total bruto, no salario, un total bruto mensual de 460.787 pesos para consejeros de la Judicatura. La siguiente pregunta va en torno a la cuarta casilla. Si puedes ir otra vez a la izquierda. La clave CJ 10.21, que es magistrada o magistrado de circuito. Hay 945 magistrados de circuito en el país, según este reporte. Un sueldo tabular anual de 2.548.000 pesos. Un pago por riesgo de 722.259 pesos. Las demás prestaciones y retribuciones que hemos comentado. Y un sueldo, bueno, perdón, un total bruto de 4.490.441 pesos. Lo que daría 374.200 pesos al mes. De ahí les pediría pasar a la casilla de jueces de distrito, que es CJ 102.02. Son 762 jueces de distrito. Interesante que el órgano de primera instancia sea más pequeño que el revisor. O sea, 945 magistrados revisan lo que hacen 762 jueces. La pirámide parece estar invertida. Pero más allá de eso, son ingresos, sueldo tabular anual por 2.305.885. Un pago por riesgo de 644.347, las demás prestaciones. Y un bruto anual de 4.050.903, lo que nos daría un mensual bruto de 337.575 pesos. No tenemos el de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que nos confirmara si en efecto el sueldo mensual bruto, perdón, el ingreso mensual bruto de consejeros es 460.787. El de magistrados de circuito es 374.203. El de jueces de distrito es 337.575. Esa sería mi segunda pregunta. La tercera va en relación precisamente a la casilla del bono de riesgo, pago de riesgo, dice aquí en la tabla. Es la partida 159.02 y para el siguiente año nos están solicitando 1.177 millones de pesos para pagos de riesgo. Y la verdad, yo esperaba que esos pagos de riesgo fueran compartidos con ese personal que tanto importa y que tanto vale, por supuesto, para la República. Los actuarios, los secretarios, quienes proyectan las sentencias y quienes además las toman y van y las notifican, pues yo creo que esa es la primera línea de riesgo. Sin embargo, la verdad, me llevé una sorpresa muy dolorosa porque en la sexta casilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, correcto. Después del nombre, a partir del nivel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, viene el pago por riesgo. Reitero, consejero de la judicatura, 639.917, auxiliar, 0, visitador, 0, magistrado de circuito, 722.259, titular de unidad, 0, vocal, 0, secretario ejecutivo, 0, secretario general, 0, coordinador, 0, coordinadora académica, 0, juez de distrito, 644.347, secretario técnico, coordinador, 0, coordinador general, 0, secretario técnico, 0, titular de unidad, 0, visitador judicial, 0, representantes, 0. Podemos bajar hasta secretarios y asistentes, que es la casilla CJ40210, más abajo. Es la quinta de abajo hacia arriba. Ahí está, 0 para los secretarios proyectistas, los que elaboran las sentencias. Y hasta abajo, perdón, la penúltima, secretario de juzgado de distrito, en la casilla CJ40207, también 0. Preguntarles por qué los bonos de riesgo están concentrados en esta cúpula. Hice la suma, seis consejeros de la judicatura, 945 magistrados de circuito, 762 jueces de distrito, me dio 1.713, porque están concentrados ahí los bonos de riesgo. Preguntarles si todos estos jueces y magistrados revisan casos que impliquen riesgo. No sé si todas las materias lo conlleven. Serían mis tres preguntas en esta ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Respecto a la partida de jardinería, la partida de jardinería que tenemos en el clasificador por objeto del gasto es la 35901 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que es importante leer el concepto del clasificador porque nos va a ayudar a precisar por qué pedimos lo que pedimos. Los servicios de jardinería y fumigación que nosotros tenemos definido en el clasificador por objeto del gasto incluye las asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes, como plantación, fertilización, poda de árboles, plantas y hierbas. Efectivamente, estamos presupuestando cuatro millones de pesos para esa partida. Le agradezco que haya puesto como imágenes de las casas porque eso nos ayuda a difundirlas, además. Que la gente asista a las casas de cultura jurídica a nuestras actividades de divulgación. Como mencionaba, tenemos 36 casas. Usted nos mostró algunas, muy representativas, por supuesto, pero son solo algunas. Efectivamente, las tomas que muestra de los edificios que tenemos en el centro histórico, donde nosotros laboramos, pues efectivamente no hay jardines amplios. Sin embargo, sí es importante decir que en esta partida, como cualquier otro ejecutor de gasto, porque lo podrán ver en cualquier otra dependencia y entidad, traen presupuestada la mayoría recursos en esa partida. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de jardinería cosmética. Ahí pagamos, como acabo de señalar en el concepto del clasificador, todas las actividades de fumigación y exterminación de plagas de los inmuebles. Y eso implica no solamente jardines. Esta partida y esos recursos, pues en las instituciones que tienen áreas verdes, pues es como muy fácil de identificar para qué se destinan. Pero dado que ahí pagamos, igual que el resto de los ejecutores de gasto, pues otro tipo de actividades tal y como está establecido en el clasificador. Es importante decir que nuestro clasificador en el Poder Judicial está homologado al de la Administración Pública Federal y es el que se utiliza para integrar el proyecto de presupuesto. Entonces, si ustedes revisan el clasificador por objeto del gasto de la PF, encontrarán una definición, un concepto muy similar a este. Entonces, ¿por qué estamos pidiendo eso? Pues porque tenemos que atender 42 inmuebles a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nada más para precisar, porque creo que ayuda un poco a aclarar el dato, en el edificio sede, que es el que está en Pino Suárez, estamos solamente presupuestando 330 mil pesos en esa partida y está dedicado fundamentalmente a las actividades de fumigación y exterminación de plagas. Como ustedes saben, estamos en el centro histórico, tenemos una afluencia de gente muy importante alrededor y entonces necesitamos destinar también recursos para el inmueble, pues para estas actividades. Es importante decir también que derivado de la pandemia por COVID y que ahora, bueno, pues afortunadamente ya pasamos esa cuestión sanitaria, pues nosotros hemos intensificado también las actividades de limpieza, fumigación y exterminación en los inmuebles, pues para garantizar un espacio seguro de trabajo para todas las personas que elaboran en cada uno de los inmuebles y, bueno, pues una parte de eso se paga en esta partida. Entonces, no sé si esto ayuda a aclarar el dato, pero bueno, sí era importante para mí compartírselos.